Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay de Nioh y bienvenidos a Eli la Navajera Vaya tela, espera, aprovecha la mínima para sacarla a pasear Bueno, nos quedamos por aquí, si recordáis, bueno, pasamos por esta trampa Y entramos en esa casa que nos dimos un pequeño susto con el indígena que había dentro Mierda, mira esto Y, claro, yo creo recordar que hay que subirse al camión, creo, eh, no sé A lo mejor no, eh, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que había que subirse al camión por ahí, para subir allí Entonces lo que vamos a hacer Era activar las trampas con las botellas, ¿no? Bien Me ha tenido que dar, tiene cojones Vale, voy a subir porque arriba había vida, joder macho Manda narices Que me hayan tallado, eh En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ups Ocho balas es buena cantidad, eh Sí, ¿lo ves? Atrás ¡Hostia! Madre mía, qué suerte, lo he visto de coña, vamos Échate para atrás, Eli Vamos 12, entonces el otro tengo un montón 16 Tenemos el arco también, para que no estén a cierta distancia No te alejes Joder Vamos bien del otro arma, eh Te tengo ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Ahí, esa nevera parece que es el contrapeso Vale Corta la cuerda y eso me hará bajar ¡Ya voy! Mierda Mucha mierda Mierda Ya llega ¡No hay que tener la cuerda! ¡No hay que tener la cuerda! ¡Eli, alerta! ¡Yo voy con rápido como puedo! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! Estamos de cojones Que difícil apuntar Y ya boca abajo Ya hasta cagarse Y ya hasta cagarse Vale, es que tengo un problema Encima voy con el arma más corta de munición Y menos potente ¡Puera que quede la cuerda! ¡Eli! ¿Qué tal pinta? Voy tan rápido como puedo ¡Eli! ¡Venga! 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 ¡Una poder! ¡Eli! ¡Necesito más tiempo! ¡Date prisa, Ellie! ¡Espera! ¡Joder! ¿Estás bien? Sí. Venga, tú puedes. Vale. Ten más munición. Gracias. ¡Joder! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No se corta! ¡Rápido! ¡Date prisa! ¡A la impaz, hijo de puta! ¡No! ¡Joder! ¡A la impaz, hijo de puta! ¡No! 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 ¡Joel! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Levántate de una vez! ¡De acuerdo! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Por dónde? Vale, vamos a... vamos a atajar. ¡Venga, aquí! ¡Corre, Ellie! ¡No me jodas! ¿Dónde está la puta llave? ¡Chicos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡No paréis! ¡No es seguro! ¡Bill, vienen por la puerta! ¡No es la vida! ¡Joder, acaba con ellos! ¡No hay otra! ¡No es la vida! ¡No es la vida! ¿Cuántos tiros necesita? A mí que me lo explique. ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está abierto! ¡Vamos! Vaya tela la que salía en un momento. ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda. ¡Eli! ¿Qué? ¡Joel! ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Suéltame! Vuelvete y ponte de rodillas. ¡Cálmate un momento! ¡Vuelvete y ponte de rodillas! ¡No me entiendes! Tranquilo. ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio. Si veo el más mínimo rato... ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa. ¡Hazáis saltar las trampas! ¡Casi me rompéis el brazo derecho! ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo. Venimos porque le debes favores a Joel. De paso, podrías quitármelas. Le debo favores a Joel. ¿Estás de broma o qué? Iré al grano. Quiero un coche. Vale, es una broma. Joel quiere un coche. Bueno, si tuviera uno que funcionara, que va a ser que no, ¿crees que te lo daría así como así? Sí, claro, Joel. Venga, coge mi coche y llévate mi comida también ya. Pues tampoco te vendría mal lo de la comida. Oye, escucha, mierdecilla. ¡Qué tete, me has esposado! Déjame esto a mí. ¿Vale? Los favores que crees que te debo no valen tanto. De hecho, Bill, sí que lo valen. Da igual, no tengo coches que funcionen. Pero en la ciudad habrá uno. Piezas, hay piezas en esta ciudad. Lo que significa que podrías apañar uno. Vale. Si hay que hacerlo, necesito herramientas. Bien. Al otro lado de la ciudad. Ahora me ayudaréis a reunirlo. Y tal vez pueda apañar algo que funcione. Pero después, no te deberé nada. Está bien. En un par de días estaremos muertos igualmente. Bien. Seguidme. La ciudad está llena de trampas, así que no perdáis mi culo. Bueno, pero primero... Difícil. Ya vale. Voy a coger unos coleccionables, ¿vale? Si no os importa, vaya. De acuerdo. Os sugiero que cojáis todos los suministros que vayáis a necesitar o sean útiles. Número uno. Eli, echa un vistazo a ver si hay algo útil. Muy bien. Número dos. Ya que estoy aquí... Joder. Que esto es horroroso. Perdió balas a saco. Barra tengo. Vale, ahora hay que coger... Vale, aquí tenemos una conversación. Venga, Eli. El ajedrez. Eso es. ¿Bobby qué? Tú olvídalo. Manual. Y aquí están los cuatro coleccionables. Ahora, tijeras. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Oh, ya podría subir esto. Va, en otro momento. Buena grabación. Bueno, tengo. Voy a dejar esa... Eso allí, no pasa nada. Bien, Eli, vamos. No dejes la puerta abierta. He entendido. Debemos cruzar a ese otro edificio, subiendo las escaleras. Vamos. Tú quédate conmigo. No me puedo creer que hayas accedido a esto. Vale. Ahora aquí tenemos otros dos. Sí, la verdad es que es único. Voy a mirar por ahí arriba. Esto. Gracias. Artefacto y suplemento. ¿Y en qué lío te has metido? ¿Dónde coño está Ted? Es un trabajito. Una simple entrega. ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den. Bueno, espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Ese tío está de coña? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio. Es más bien una almería. Espera, ¿no íbamos a arreglar un coche? ¿Íbamos? ¿A vez a arreglar? Bill, mejor... Como dije, lo que necesito está al otro lado. Ahora mismo no estoy buscando coleccionables. Simplemente... Vamos a necesitar más armas. Joder. No porque tengo... La otra más fuerte. Para un infectado de los tochos. Vamos, Bill. Que fuera nos espera una muy... Muy buena. Hay uno dentro. Quería haberme encargado de eso. Otra actividad no es nada. Bueno, no me has contestado sobre lo de Ted. Entonces, en fin, vosotros dos erais inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. ¡A mí! Me da... Que hay problemas en el paraíso. Sí, algo así. Vale, allá vamos. ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy, Dios! ¡Eres la leche! Bueno, ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Vale, no seas borde. Los neumáticos están podridos y las baterías muertas. ¿Has acabado? Y eso por no mencionar, ¿cómo estarán los motores? Los únicos que hacen baterías nuevas son los del ejército. ¡Joder! ¡Infectados! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Carga y apunta! ¡Oh, puta madre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, puta! ¡Vale! Revisa otra vez las barricadas. Pasas por alto la mierda más básica y ahora pagas por ello. Vale, Teno. ¡Coger todos los suministros de la armadena y ir a la valla! ¡Ahora se puede hablar! ¡Entonces te llevaré! ¿Bill? ¿Joel? Vale. He cambiado de arma, ¿por qué? Por esto. Bueno, como veis, ha sido un desperdicio de balas. De tres balas concretamente, intentando ayudar a Bill. ¿Tiene punta todavía esto? Sí. A pesar de haber cogido luego otras tres, no han merecido la pena. Hay que buscar, buscar mucho. Y aquí no hay una mierda. Solo ladrillo y jodiduras varias. Estamos de cojones. Venga, vamos. Recordaba esta parte como más jodida, con más enemigos, la verdad. Has elegido un lugar algo raro para trincherarte, ¿no? Joder, Diego. Es retrasado, de verdad, ¿eh? Es la gente normal la que me asusta. Tú, mejor que nadie, deberías entenderlo. ¿A qué se refiere? A nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La he cerrado. No tienen llave. ¿Entonces por dónde? Hemos llegado. Al sótano. Vale. Y esta puerta de aquí enfrente, pensé que era por dónde íbamos a ir. Aquí hay cosas. Vale. No era mucho, pero era algo. Ya nos podemos ir, venga. Vale, por aquí. Vale, ya estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. A surtirnos. ¿Qué? Quiero un arma. Tú no llevas. Joel. Sé apañármelas. No. Quédate aquí. Vale. Os esperaré aquí mientras me matan. Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado. Está claro. ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Dame esa escopeta, tío. ¿Cuál es la idea suya? ¿Eh? Vaya, la tenía por una tía más lista. Mira, que le den. Yo que tú devolví a la cría al lugar del que salió. Bill, no puedo hacer eso. Mándala a fraír espárragos, que se busque la vida. Te contaré algo. Érase una vez una persona por la que me preocupaba. Un socio. Alguien a quien cuidar. Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten. Ayer. ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación. Me di cuenta de que yo estoy antes. Bill, no es tan fácil. Una mierda. Anda que no. ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba toda tu mierda. No toques. Joder. Tú sigue haciendo de niñera. Que pronto acabarás de mierda hasta las lejas. Podemos tener la fiesta en paz. Cógela. Que siga la fiesta. Let's go. Bueno. Aquí tenemos... Tres... Joder. Qué bien viene esa jugueta. Vale, antes de que sigamos. Tengo que enseñarte algo. No. Antes de que sigamos... Un nuevo juguetito. Quiero la caja de herramientas. Esto es una bomba de clavos. Hay que tener mucho cuidado. Si esto explota, hace trizas a cualquiera que esté cerca. Sí, he visto tu artesanía. No está mal, ¿eh? Tenemos escopetas y bombas. ¿Qué cojones hacemos con ellas? Bueno, cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad. Supongo que salen en busca de suministros. Ahí tenemos el coleccionable. Ey, 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 bro. ¿Cómo menea el cuerpo? Sí, no te está haciendo ni puto caso, ¿eh? Y ahora... Vamos a ir. Esta es una de las partes jodidas del juego. Porque no puedes mejorar las armas cuando a ti te dé la gana, ¿sabes? Velocidad recarga. Cuidado, que la velocidad recarga de esta telita también, ¿eh? Vamos a darle caña aquí. Y solamente... Cerro herramientas y acabo de coger una. ¿Qué me cuenta? Ah, herramientas es una. Eso sí. Joder. Joder. Le metemos a la escopeta, velocidad recarga o al rifle. Vamos a dar aquí. La escopeta, yo creo que hace más daño, ¿no? Velocidad de recarga. Retroceso. No tiene potencia. Mira. Hostia, la mira... Perforación. Esto sí que sería... Jodidamente bueno. Voy a guardarlas. Eso, la cara. Y ahora aquí... Voy lleno de tijeras. Casi lleno de cinta aislante. Bueno, vamos bien. Podemos aguantar. Menudo pique tiene. Ojo, avizor. No. Vale, aquí tenemos... Un par de regalitos más. La verdad es que este sitio no es muy bueno. Porque... Por eso. Porque tiene muchos ventanales. Vale. Tenemos aquí... Vale. No voy a tocar nada. Solo voy a coger un par de cosas. Vale. Dos coleccionables. Perfecto. Vale. Hora de prepararse. Eli, vamos. Mira. El colegio. Vale. ¿Estos? Lo descubriremos. Vamos. Vale. Aquí tengo que encontrar... Una maceta. Era bajando unas escaleras. Vamos. No quieres ver eso. He visto peores. Muy bien. Aquí. Movámonos. Desde esta puerta, el territorio me es desconocido. Voy. Escuchad. ¿Lo oís? Silencio. Todo tuyo, compi. ¿Eh? ¡Váralo, eh! En serio. Eres muy retrasado, ¿eh? ¡Váralo! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 Vámonos, anda Que si no Actuado yo, telita Uff, que mal de vida, eh ¿Verdad que voy a perder el puto suplemento? Venga O sea que resulta que por ayudarle El cacabo jodido soy yo Pues la próxima vez te mueres y te dan por culo Vámonos 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 Pégate a mi espalda Vámonos ¿Es cosa mía o hay demasiados? Porque creo que hay demasiados Ahora es el momento No, 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 no Allí está el puto suplemento Joder Menudo hijos de puta ¿A dónde lo han puesto? Vámonos Venga Esperad Tengo la llave de esa puerta Pues sácalas gilipollas Que llevamos aquí un rato Vaya tela de tío Calma, calma Vale, de espalda Vale Voy a curarme, creo No Voy a aguantar Un poco Porque ahí me voy al máximo Tengo la llave de la llave de la llave de la llave Vamos a ir a por él Porque No bromeabas acerca de este lugar ¿Verdad? Esto que se pueden matar bien de espalda Es mejor Cargártelos No vaya a ser que Vale Dios de puta Tengo que subir por arriba Por un coleccionable Es ganas de joder, eh Solo es uno Pero Luego podríamos ir por abajo Está Quizás Quizás pueda entrar por aquí Sí, perfecto Uy, aparte esto me viene al pelete He hecho bien en no curarme Vale, está aquí ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Vaya puta mierda de gilipollas de tío. Tenía que haber vuelto para atrás y haber ido por la parte de abajo, pero ya que estaba he dicho, bueno, pues... Vale, ese luego lo vamos a coger y me han quitado las balas de escopeta, que sí. No sé cuántas llevaba, pero seguro, los hijos de puta. Vale, no voy a cometer ese error nuevamente. Voy a coger lo que quiero coger y me voy a olvidar de pasar por ahí. Vale. No. 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 Una cosa que debería hacer Naughty 2 sería implementar el... Estate ahí, quieto. No vengas. ¿Y Eli? ¿Eli? ¿Eli? ¿Hasta aquí? Vámonos, Eli. Tu puta madre, Eli. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Juntame! ¡Suscríbete! ¿Te quieres venir ya para acá? ¡Suscríbete! De verdad, tío. De verdad la que estoy liando por un... Pero es que no debería ser tan difícil. Vale, así es como debería de estar el mongolo. Vale, vámonos por donde hemos venido. Estate quieto. ¿En serio, tío? Dime que vienes. ¡Bill! Vámonos, venga. Vámonos porque me la están liando. Vámonos. Vale. Esa es la jodida y este es el fácil. Pero es el cabrón que se da cuenta más rápido. Vamos a ir por arriba. Hostia. Vale, ahora... Hostia, por aquí, aquí. El tejado sería bueno. Vale. O ahora por abajo. Por aquí. Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Gracias. ¡Mucho! ¡Cuidado! Pues claro. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale, Bill. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. Cuidado. Por la ventana. Su puta madre. No sabía que estaba ahí, eh. Vale, vamos a subir. A la caravana y para acá. Estaremos a salvo. Va, 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 va. ¿Qué coño queda aquí? ¿Tienes amigos en la ciudad? No. Aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. La escuela está al otro lado de esta casa. Entremos. Ahora que hay varias cosas. Vamos, Ellie. Vale, todo en orden. Unas estas. Valditas cosas. Cógela. Con el triángulo. No con el círculo, por favor. No. Yo estoy bien. Todos estamos bien. Sigamos. Vale. Vale. Vamos a subir. Porque hay varias cosas. Esto. Venga, aquí debería haber una conversación. ¿Sí? ¿Esta? Solo quería decirte que lo siento. Lo detes. Ya está. No lo volveré a mencionar. Ellie. No tienes que preocuparte por mí. A ver cómo va Bill. Vale. 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 Eso que bien viene. Hostia Madre mía, pierdo muchas balas de rifle ¿Eh, Joel? ¿Sí? Bien, eso está de puta madre Vale, tengo lleno muchas cosas Así que hay que hacer varias de ellas Como es esto Y esto Y ahora pillamos Y pillamos lo que hemos quedado aquí Venga, vámonos Hostia, una daga del tirón hecha Su puta madre Eso me ha dolido Vale, monta más a Leo ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Venga Hay un montón ahí arriba Así que nada de ruidos Vamos a hacer una cosa Nos vamos a colocar La estrategia es un poco Eliminar a todo lo eliminable Por la espalda Como es esto Y luego a los hijos de puta Que no puedo coger por la espalda Ese se va a dar la vuelta ya Y me va a joder la vida Verás No, no, daga no No podemos pasar otra vez Vale, lo siento No 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 me permito El joderme Una daga Así que nada de ruidos Uf El rifle tarda un huevo en carga Hay que mejorar eso La parte buena es que no he visto Chasqueadores La verdad A la derecha A la derecha Por aquí En serio No, no entiendo No Qué mal O sea Hay vidos balazos Que les he metido Y ni se han movido Pero bueno Por aquí encima de las mesas Debería haber algo ¿No? Ahora mejor de las cuatro balas esas Están atrincherados Están atrincherados ¡Belly, corre! ¡Corre! ¡Vienen por todo el país! ¡Mirgen! ¡Acshnys! ¡Ah! ¡Ah! Usan el entorno de puta madre Y eso me gusta Haberse cargado Vamos a cambiar Haberse cargado con el bloque de cemento Al pavo No está nada mal Vale, pues allí al fondo Vale, perdón Hostia, es que pensaba Y al brillar que eso era Tenía una escalerilla No me jodas Eli, lo que sea ya Ah, por el lado Gracias Todo bien, solo hay que subirse al capó de la camioneta ¿Lo oís? Ya vienen, date prisa, niña Vale, vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería y salir cagándole Tenemos que entrar para conseguir la batería Vamos, Bill Ya está Está abierta, rápido Joel, tenemos una clava En serio, Leo Joel Mierda Esto no aguantará Bill, date prisa Ayúdame Dime que has terminado No hay nada ¿Qué? Que está vacía ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio A correr, vamos Bueno, chavales Vosotros dos Aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Porque me acerco a la hora No podemos darle más Así que ha sido un placer como siempre Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Mira aquellos dos A su puta bola Yúdame Música Música